El Colegio Médico de Bolivia lleva adelante un paro médico a nivel nacional, tanto en el sector público como privado, en contra de la implementación del Sistema Único de Salud, porque para el sector, ese sistema, falta respeto jurídico de los profesionales. Según el presidente del Colegio Médico de la Paz, Luis Larrea, además informó que se envió una nota al Ministerio de Salud para establecer el diálogo bajo sus condiciones. Bueno, son puntos específicos. Primero está el presupuesto, es uno de los principales puntos que tenemos que tocar, porque si se quiere dar salud gratuita para todos los bolivianos, pues tiene que primero tenerse en cuenta que el presupuesto es insuficiente. El respeto a la ley 31.31, los procesos de institución. Por otro lado, la población boliviana manifestó que los médicos mercantilizan la salud de la ciudadanía. Pidieron dejar de lado sus medidas de presión que afectan a los pacientes con la falta de atención médica. Recordemos que el gobierno nacional convocó a una reunión para el próximo 26 de diciembre para llevar adelante un consenso entre médicos, gobernaciones y la ciudadanía en la implementación del Sistema Único de Salud que arranca a partir del 2 de enero de la gestión 2019. En una parte desagradable porque no asistieron a la fuente de trabajo y mire, hay personas que están mal. No, para mí no, una molestia, la verdad, una molestia. El 26 está una reunión en Cochabamba, pero ya tenemos una respuesta de que mientras no nos pongan los puntos claros para el inicio de la negociación, no se va a asistir a esta reunión. No están atendiendo, no sé, su médico le llamaba, no está atendiendo, además está en una reunión médica. No van a atender. No, no hay que retener. Nos ha dicho el día de lunes, el día de la tarde, pues llegando. Tenemos paros, huelgas, tienes que volver a las jueves, a las 8 todavía nos ha dicho. O sea, desde el lunes la tienen ahí. Sí, nos han mandado una transferencia aquí, pero ni así. En el hospital de mujeres hemos llegado. Aquí tienen que recibirte, nos han dicho. Los hijos sí tienen que recibir. No podemos recibir allá, nos han dicho. Bueno, ya vamos a hacer, aquí les expliqué, así nos han dicho. ¿Y lunes a qué hora han venido? A las 5 hemos llegado aquí, de Chulomane, de hospital de Chulomane, nos han transferido aquí. Sí, la señora le ha traído en transferencia, así, en minibus y en minibus he traído, porque no había de paso también, había mazamoras, nos han trancado, todas. Conozcamos los procedimientos de adscripción del Sistema Único de Salud. Toda persona debe adscribirse en el establecimiento de salud de atención primaria más cercano a su zona. Con la presentación de su cédula de identidad, su factura de luz o agua, el número de carnet de identidad, servirá para abrir un expediente médico y la factura para verificar si vive dentro de la zona del establecimiento de salud. Le mostramos el segundo día de paro en la Ciudad del Alto. El hospital holandés atiende solo emergencias y las cirugías que están programadas. El paro, pero se está atendiendo emergencias, tanto las transferencias que vienen, como también que son traídos por sus mamás, en referente a pediatría, ¿no? Yo soy pediatra. Carteles pegados que señalan que los médicos cumplen el paro de 48 horas, encontramos en el hospital holandés de la Ciudad del Alto, donde solo existe la atención en emergencias y las cirugías que se encontraban programadas, mientras el resto de los pacientes que acudieron por algún servicio tuvieron que abandonar este metocomio por falta de médicos. Ante esa situación expresaron su molestia porque las dolencias no calman y no pueden esperar a que los médicos retornen de su paro. Perjudica porque a veces la gente viene así de emergencia y no hay atención. La verdad está perjudicando mucho a la gente. Yo creo que está mal, ¿no? Porque mayormente algunos están muy enfermos y yo creo que es la primera en la salud, ¿no? Sí, pues es que están internados, sí, están atendidos. Los médicos están atendiendo. ¿Emergencias? Sí, sí, solo emergencias. Yo estaba entrando en emergencia y me he hecho esperar cuatro días porque no había, para mí esta historia no había implementos, porque hay gente enferma y hay también gente que necesita. Perjudica porque hay muchas personas que están aquí internadas y se sienten mal también y necesitan también que les atiendan. Recordemos que los médicos cumplen el paro de 48 horas porque aún existen cuestionamientos al Sistema Único de Salud Universal y Gratuito que el gobierno pondrá en marcha desde enero con el registro de beneficiarios. Que aumente el presupuesto para salud. Nosotros los del sistema público no estamos incluidos en la Ley General del Trabajo. El paro en Cochabamba no fue acatado en un 100%, pero por supuesto esto no significa que la población no esté siendo perjudicada. El paro de 48 horas por parte de los médicos no fue acatado al 100%. Esto fue evidenciado tras una inspección que realizó el CEDES a distintos nosocomios de Cochabamba durante los dos días. Informa de que ha salido más de 300 fichas de consulta externa y están realizando las cirugías programadas correspondientes a lo que hay hoy. Entonces lo cual significa de que está funcionando con absoluta normalidad tanto en los otros hospitales del área rural, el 100% están trabajando normal. En el Hospital Viedma las actividades se desarrollaron con normalidad atendiéndose las cirugías programadas. Sin embargo, en Puertas del CEDES, un reducido grupo de médicos bloquearon las calles pidiendo atención a su demanda. Para ser realistas, en Cochabamba se ha cumplido al 50% el día de ayer el paro en el entendido de que tenemos colegas que están como contratos, como consultores en línea por los municipios. La situación en la Caja Nacional de Salud fue diferente, pues la convocatoria no habría llegado a tiempo existiendo descoordinación en la atención donde algunas personas adquirieron la ficha sin la garantía de ser atendidos por el especialista. No hemos podido organizarnos correctamente porque desde ya nuestros asegurados asisten a la consulta y no se les puede, pues, una vez que han acudido, que ya regresen a sus casas, sino en este momento se están prestando los servicios de atención de emergencia a nuestros asegurados. Esta situación dejó en la incertidumbre a los pacientes que llegaban de distintos lugares buscando atención. Lamentablemente no decidimos como debemos ser decididos. No hay atención, no sé qué vamos a hacer. Estamos esperando a ver ojalá que nos atiendan. Realmente nos perjudican porque en las vacaciones queremos aprovechar de hacernos atender. Trabajamos, yo soy maestra rural, trabajamos lejos en área rural y mire, es un perjuicio enorme. Hasta ahorita no estoy esperando en emergencia, a ver si me atienden, porque estoy desde las 5 de la mañana esperando que las urgencias nos atiendan. Pero espero que así sea, porque es un perjuicio así para los que estamos enfermos especialmente. Venimos, yo vengo, por ejemplo, en una provincia cada 20 días.